Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta partida de Irelia Top, estamos Irelia contra Renekton, estamos de Dooku con el señor Neptuno que es el Veigar, el nuevo millenar, bueno el millenar del nuevo equipo, y bueno estamos contra Condil y Moncio, que eso tiene una historia, estábamos en, estoy en streaming, vale, y nos ha tocado en partida con él, y estaba ahí super feliz en plan, tío, Reven me ha tocado contigo, no sé, ya soy de buena plan, ¿sabes?, y en el otro equipo han trolleado un Disco Nunu y han dongeado, y ahora nos ha tocado contra él, ¿sabes?, y es la pobre Lux que va contra Neptuno, y nada tío, pues ahora vamos a traigardear y vamos a dejar a Condil y Moncio, pues, vamos a intentar petarle el ano. Me hubiese gustado llevarme bien contigo, ¿sabes?, porque me ha caído bien, me ha caído simpático, pero, te van a caer tortas como pan, señorita Lux, te voy a flashear siempre. Leptuno, tienes el deber de partirle el culo al señor Conde y Moncio. A ver, yo no pude hacer nada contra el Limoncio, tío. Empiezas con la Q, ¿no? No, empiezo con la E. Vale, vale, pues pégame aquí una Q, bueno. Con una Q voy a sobrar, ¿verdad? Joder, la línea. Ya, ya está, ahora Conde y Moncio te gana, tío. Si me ganas por eso. Hala, solo le he dado uno, Woters. Me ha dado uno. Me spameé la risa, Woters. Y bueno, estamos Shirelia contra Remington, así que el match a pelear va a ser complicadito. SK Telecom. Joder, tío, hasta la voy a no parar de ponerlo. Realmente me voy a poner la Woters, tío. Realmente hay que sergino. Realmente hay que irme presionar pero no. Allí, así que elρχo de la 2 al 100% de la A и, al menos la 10% de la A y, al menos la MHD, Con todo un rediton hay que jugar a empatazos ¡Suscríbete al canal! Si lo consigues pegar mucho este ataque, gana se trae. Guau, tengo las quints de C ahora en serio, adiós cuando se juega las quints de C, ¿tú qué tal le pasas en esto? Tío bien, pero le ha dado una kill este. Bueno, se lo he llevado a WoW. Ya os lo habéis cargado. Sí, sí, ha venido cabreado. Ah, tío. Puto sobre-extends que me marca, macho. Tía la línea ganadísima y por qué le farmear un bicho o dos más, ¿sabes? Me vuelo a seguir. A mí me pasa igual, eh. O sea, le matan uno para uno, tío. No tiene flash. En un torneo te va a faltar, sí. Sí, sí, sí. En partidas, ya no en un torneo. En mi main acombra voy para más. Pero aquí, pues. Puede ser tonto, tío. Es lo que hay. Tengo la herralla. Es que qué estúpido, tío. Tienes 81 de AP, sabes si tienes solo un clave, tío. Con los mismos objetos ya le saques 40 de AP por... Bueno, quizá haga algo de runas, pero vamos. Principalmente la puto pasión de la gente. Me parece tan roto, ¿verdad? Sí, la asistencia es a 5 AP. Es que toda esa AP que tienes de más, a la que te compres el boro, se va a multiplicar por 30%, creo. No, 35 creo que es. Sí, 35. A este pavo le puedo lamentar. ¿Qué? ¿Hola? No, no. Mis autoataques no hacían... O sea, se me ha muriado y mi personaje le persiguió sin pegar autoataques, tío. Perdona. Me va a curar ahí, la puta vida. No. 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 Me ha hecho bien. Pero no, pasa nada. No hay ganas, tío. Me voy a tirar el tele por si me da tiempo porque... Nada, le vuelo a ni saltar. No. No hay ganas, tío. No me gusta, pero creo Saludos a toda Mallorca que me verá cuando comparta el vídeo, pues estoy fideando a toda Mallorca que lo sepáis tío, no he tenido la línea ganada de ese lag, le he vuelto a dar el combat, ahora a jugar pasivo un poquito Bueno, puedo hacer cargar una gita de esos putos duchos El dragas es malísimo, te lo juro Este tío me está zoneando como un hijo de puta No es malo, pero vamos Que rabia me da, tío No voy a volver a hacer esto sobre XS, tío en serio Se acabó Ed. Ya está Eres Eres Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora voy a ver tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estoy. Ok, no te preocupes. Sabes lo que ha pasado, ¿no? ¿Es fuera o dentro de los juegos? Alux. Alux. ¿Qué ha pasado? Veo que le sacas mucha paz, pero ha pasado algo en especial. Le han apagado el PC seguro. ¿En serio? ¿Sale de ACK? What? ¿En serio? Puede ser, tío. Sí, puede ser. Pues... Qué putada macho. Tus amigos nos van a ver como te vas a pecar, tío. Y a mí esto me va muy diferenciado a veces. No he visto nada esto. No puedes venir a mí. No sé yo. ¿Quieres pelear esto igualmente? Estoy llegando, eh. No estoy aquí. Ver paz, ver paz. Ahora estoy con el PSA. No estoy aquí. Ver paz, ver paz. No estoy con eso. No estoy... Me voy a ir sin miedo porque estamos... ...contra una monedad, pero bueno. No sé. El rey entonces se me pierda Puto relicto cuando te haces daño Letra y ¡Hasta la pierna! ¡Gracias! ¡Claro que tí! Estoy traumático, no voy a decir que... No, no, ya se voy a decir que... Me han tirado de la partida ¿Has visto tío? No es que le hayan apagado el PC o que se haya tirado que ir tío Le han tirado de la partida Me 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 han tirado de la partida Esta partida no está ganada ni mucho menos Vengo con teleport ahora Me han tirado de la partida No veo un TP así Al stream de la viad Pues no entiendo por qué va la viad Voy a intentar Voy a mirar una cosita Ahora Voy a mirar una cosita Voy a mirar una cosita No sé si esto ahora irá mejor No sé No sé Venga por este Venga por este Vale 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 Escúchame Voy a mirar una cosita Vale Qué bueno No han dio la skill Vale Este Vale Lo shoteo Lo shoteo Lo shoteo Fuuuck. ¿Qué haces? No lo sé, tío. Han gilipollas. Ah. Me voy a comprar las bolas de felicidad. ¿No ves que acabo de hacerle feliz? Neptuno, tío. He perdido... O sea, puede ser que me haya muerto, pero soy buen agente, tío. Lo he hecho por él, ¿sabes? Yo sabía que me iba a morir. Y digo, venga, va. No sé, tío. Yo me voy a bots. Aún para que ha dado el stream, gente. ¿Qué? ¡Umm! ¡Mirache! No lleva nada No lleva nada No es que ahora mismo tenemos que baitear Nashor yo pienso Pero también podría estar primero haciendo el siguiente dragón Cambiando toda la ventaja No sacan un dragón ¿Has visto mi nivel? No Pero es peligroso ¿no? Puede ser flash de ACS de Omnir Pico Mira mi AP Me da demasiado la hea esta mierda Mira este, mira este, mira este A ver Queremos ver un wildshot Guau, guau, guau Guau, te llega a matar Y de eso hago un video especial Porque me he hecho un list Me mola la wild Para matarlo no para uno No sirve para nada más Entonces sabes que ahora mismo El Gryphs le pega dos autoataques o tres Y lo mata No, 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 no Guapo Te voy a decir que puedo venir, pero... ¿Te has tuneado, tío? Me va fuerte el Rek'Sai, en segundo. No es que vaya fuerte, pero es mi tanque. Yo me he hecho la Blade of the Rooney King porque digo, el Renekton que se va a hacer vida. El Rek'Sai también, de esta forma que lo se entro. Tiene dos años en base, tío, muerto. Buah, Rek, no te lo has vido de ese pavo. Lo mata, lo mata. Uff. La asión está. Yo me he pegado todo suicidio para matar al señor Kondel y Monceo, tío. Es worth. Totally worth, tío. Mira. Quiero ver cómo one shoteo... Dime a alguien y lo one shoteo. Ah, al Rek'Sai, venga. No, no. ¿Has dicho alguien? ¿Has dicho alguien? No, pero al Rek'Sai lo tengo que stunear. Digo a uno que lo puedo flashear y tirarle la R. Ah. Buah, flashear alt con el Emoncio. Va, 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 va. Aunque piense que va a estar escuchando el streaming. O sea, vas a saber qué vas a poner. Así que... Mira, te voy a escribir por quién tienes que ir, ¿vale? Que si no, también se lo va a avisar al otro. Sí, 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 sí. Hace ese cambio. O sea, si la asión no se lo espera. Digo, el Rek'Sai, digo al respecto. Hostia, ¿tú esto qué es? Te has quedado sin... Sin boosts. No. 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 Tanquea el renec ahorita You are supposed to be a tank El renec o no, no se vería el drop pero no se vería Mira Che, hacemos esto eh, Neptuno 2020 Se que quieren más level y esas cosas pero No, es que el puto pavo este se ha ido al rojo Pues que os den por el culo Mira este Pelea, pelea Vale estoy muerto De verdad se me echaba que hasta el minuto Me iba a poder ganar rumbo contra rumbo No tengo TP, si no lo he tirado también Oh, oh, ostia, ostia Timothio Que joder Que joder Que joder No tengo TP, si no lo he tirado también Oh, oh No tengo nada Pero puede que que no hay un minuto No hay No hay un minuto No, no hay un minuto No hay un minuto Y no hay un minuto Y no hay un minuto Como sobre todo... Te está pidiendo que la suba, por eso la suba Ya, pero es que es eso, el chaval le hace ilusión y quiere que la suba para que su gente de Mallorca vea la partida, ¿no? Entonces, pues... Habrá que subirla, tío Qué menos, tío Aparte me ha dicho, prométemelo Le voy a quitar el rojo al Graves este Dale por el culo Esto se van a nacer, eh Buah, es que me va muy mal, tío Y no tengo nada abierto, no me entiendo ¿Llegas en el turno? Buah, no tienes telema ¿A dónde quedaría, eh? Te da tiempo a llegar, tío Eh... Se lo hace muy lento, no puede Aquí está la gase No lo... no tiene frente a la gase Vale, me piro, me piro No lo... no lo hace, no lo hace Me voy y vuelvo con tele por hijo de Watch sin cagueos Me voy a encaguear, eh No lo hace... no lo hace No lo hace No lo hace, no lo hace No lo hace, no lo hace Hola, te ha botado Hola, poli Este pago va con maestrías de aceite Si ha colado un 5% de su vida No debe tirar el TP Ah, lo quería robar No, no era buena Pero, se ha quedado el Nintendo Buenas noches, Neptuno En verdad ya te puedes ir, tío Ya acabamos esto sin ti, no pasa nada No hay problema, amigo ¿Qué no puedo comprar ahora? Queremos más daño Bueno, en verdad Es que el Velcro no queda mucho, tío El Larux Bueno, el ASO también en verdad tiene daño Vamos a comprar más daño, entonces Ya que me hacen mucho daño Pues vamos a hacernos nosotros más daño Para hacer trip más daño ahí Ok, pues venga va, vamos en medio Vale, vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 GG Menos mal, tío Madre mía Así que nada Gente, espero que os haya gustado la partida Esto va a ser todo por hoy en cuanto a streaming Buenas noches, Neptuno Pues eso chicos, muchísimas gracias por haber visto esta partida Espero que os haya gustado Sé que he cometido muchísimos errores La verdad que hacía mucho, mucho que no puedo ir Casi un mes probablemente Pero bueno, ha estado bien En early he empezado bien Después es que he cometido muchos errores estúpidos Pero bueno, es lo que hay Así que sin más Me subiré la partida igualmente porque le dije al señor Conte y le conto que la subiría Así que qué menos Así que también un saludo para todos sus amigos de Mallorca Y también un saludo Para toda la gente que haya visto el vídeo Recuerda que si os haya gustado, like, suscribe Y bueno, esto es todo por este vídeo Así que hasta la próxima Bueno, vamos a ver el daño antes Bueno, ahí todos hemos hecho un montón de daño Vale